Esta es segunda parte porque hubo fallos técnicos y no pudimos hacer todo en una parte Ya picamos el apio Ahorita ya va a empezar a hervir el esto Tiene que ser bien lavado todo, todo Este también Y tiene que estar listo esto Y después de echar todo esto O sea, todas estas verduras, todo Un poquito que hierva con las verduras le echamos el esto O si no, antes también O ahorita se tiene que echar, ¿no? Sí, ¿no? Ya Hola, chicos Ay, Dios, se ve negro Ay, Dios, ya Pero no sé si se nota, pero Ahí está ¿A fuego? A fuego alto Ya, chicos La luz del esto no alcanzaba Así que mira, ya está hirviendo Ay, ya me da miedo Ya Échalo Quiero mi graba Ya Como ya echamos la papa La papa es que Ya echamos el esto Vamos a echar eso Ay, Dios Ay Para arriba Es la linterna Dame Y ya, dame Y ya me da miedo Es chichera rápido Mira, pucha máquina Estamos en cámara lenta Ya chicos, miren Ya abrimos esto Lo lleno de Y acá hay un Esto no sé qué es Sobrecito Pero lo voy a echar Su sobre Y pues acá Como hace mi mamá Pero parte No sé, chaval Ayinomé, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Zapallo Qué rico Ya, yo no he hecho esto Porque me encanta Miren, yo le voy a echar un poquitito de esto Si quieren nomás Si quieren Porque a mí me encanta esto Ya, pues Espérense Pero vamos a echar esto Ya Ya, miren Mi mamá está echando el ayuno Ven, ya echamos la sal Bueno, vamos Gírami, ven, graba Voy a mover Así grabé Yo voy a echar Y tú vas a estar moviendo Ay, Dios mío No va a salir un soponcio Ojalá no salga rico Pero Al final Lo grabamos después Adiós Y ya está.